¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 21, sí El que sabe todo esto es nato Sí, el 21 empieza en invierno, claro La os equinoccia José, Javi Hasta mañana Hasta mañana A ustedes, gracias por acompañarnos Quédense en la pantalla de la televisión pública Nosotros volvemos mañana a la medianoche Me dejaste el vestido.